Ok, con el menor, porque en esto yo soy el mejor, ya tú sabes, y por favor, pa' mí que te trabajes en Cristo Redentor, ya tú sabes que lo que yo no sé si eso es cierto, tú trabajes en Cristo Redentor, de tapando muerto, hoy que veo que está como medio raro, ya tú sabes que el loco no le pare. Es verdad, loco, loco, no tiene que hoja, dice que en el culo es tuyo, los moquitos fuman droga, que lo que manito ahora te oye ese cacao, no le pares al mixto, loco, te guardas del agua, oye que lo que manito, oye que lo baja, a ti, ven aquí, te voy a traer a trompa, oye que lo que es, te buscas a tu coro, que le guardas, no te coces, te le guardas con tu coro. Con tu coro, te va a caer un rayo, porque tú ya estás sucio, estás robando caballos, ya tú sabes, te va a caer un rayo, ya tú sabes que lo que es, tú no eres mi tocayo, porque tú eres medio raro, yo no le paro, tú tienes esos dientes como el faro, ya tú sabes, te tiro un catarro, dice poloche, tú diste a carro. Dime este manito, loco, te compré tu garro, no le pares, loco, que tú labras cinco carros, oye que lo que manito, dice que me guinai, pero te metieron tierra, mundo y también el mar, oye que lo que manito, loco, soy raperos, no le pares, soy sincero, loco, no soy raperos, en esta vuelta, loco, yo no soy sincero, dirá tú que ya eres de otro techo. Ya, que me cabe el mar, que me cabe el mar, él no sabe improvisar, el menor es un saco de sal, pero yo soy improvisar, ya tú sabes que lo que no te estoy creyendo, ya tú te caben los nueve planetas y un meteorito cayendo, o sea que te cabe todo, ya tú sabes que tú tienes el caco como una bomba monotón, entonces tú no tienes el quillo, yo soy un pillo, y por qué te hace así caco de vinagrillo, yo lo hago sencillo, yo lo hago sencillo, dime menor, tú no tienes pantaloncillo, y tú no tienes en el closet yo tengo, porque ese flow tuyo bajo realengo, así que no me detengo. Vale, vale. De verdad, 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 de apartamento, por aquí te metieron, probar y me también cemento, oye que los hermanito, los raperos, te los meto así el que se pase de buena manera. ¡Sus malas palabras! ¡Sus malas palabras! ¡Sus contra el terror! ¡Es pendiente de uno! ¡Está guardado! ¡Dale sin malas palabras! ¡No, no! ¡Dale! 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 ¡Oh! ¡Gemela! ¡Eso! ¡Dale! ¡Dale! ¡Yo he dejado queبís! ¡Eso! la canción dale 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 ay mi madre eso 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 ay boom boom mario barrio bang 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 tío mi mi m m m m m m m